una tarde a 6 de la tarde vamos a merendar y hoy empiezan nuestras mudanzas en verdad no hay cosas empaquetadas y muchas cosas vendidas prefiero hacerlo todo más o menos a la vez en los últimos días que empezar como en hace tres semanas y vivir tres semanas con caja sin gustarte la calle y de hecho ya estabas hablando cuando nos fuimos de siete no tuvimos tiempo de despedirnos ni de la ciudad ni de muchas cosas que nos gustaban porque nos fuimos muy rápido entonces queremos intentar que esta despedida de la casa del barrio lo que sea sea un poco más tranquila el orden de cosas que tenemos que hacer era con un tipo comprar celo fiso como lo llaméis cada uno en vuestra casa yo lo llamo fiso paulo llama celo precinto tenemos que comprar eso y algunas cosas más de mudanza tenemos que buscar cajas y cuando vinieron mis padres mi padre en uno de sus paseos vio que en un sitio en una tienda detrás dejaban todas las cajas total que no hemos ahorrado una pasta en caja la mudanza eso ha habido gente aquí ya llevándose ellos que la rinquearán esa es buena así no así no 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 Hoy tenemos que volver para coger más caja y cuando ya estemos en casa el plan es hacer una super caja con todo lo del baño Que eso lo hice igual en Seattle y fue super práctico porque limpias el baño, coges la caja del baño y colocas todo Vamos a hacer otra con cosas de decoración, otra o otras, no sé si cogeran, depende de cómo sea la caja Las lámparas, cosas así más frágiles, liarlas con papel de burbuja de la cocina o varias cajas de la cocina por los platos No sé qué, no sé cuánto, que eso también es como que te pones y en dos horas lo tienes, menos Luego meter la ropa cada uno en su maleta porque yo ya con mi madre hice cosas, yo metí un montón de ropa del armario para uno Pero de la mía, ropa de invierno, ropa que no me pongo es así, la metí ya en bolsas de estas que se aspiran Los dos armarios también los hice con mi madre, quitarme cosas del medio de cosas caducadas y así del baño también lo hice con mi madre Entonces como hay mucha parte como de limpieza y de cosas pues eso, de otras temporadas y así que ya está hecha Por eso te digo que nuestra ropa ahora es a la maleta, no hay peso ni nada, o sea no tiene que pesar X, meterla y punto Así que ese es el plan, merendamos y nos ponemos en marcha Aquí están las cajas, literal son cajas de muebles, no que esto no es basura, son los típicos plásticos que van rodeando los muebles Areas, vamos a irти al parada y hasta el final de este slide Se�me lo, vamos, vamos pues ¡Gracias! Ya ese martes me acabo de levantar Lo primero que he hecho ha sido lavarme la cara Porque tenía que espabilarme Ahora me voy a lavar los dientes Y me voy a hacer toda la rutina de mañana Primero quiero dar las gracias por responsabilizar el vídeo de hoy Estoy contentísima con los productos Yo voy usándolos una semana por la mañana y por la noche Me han mandado una rutina completa, ¿vale? Estos dos de aquí son los limpiadores de cara Este es como más para cuando vas maquillada Aceite de coco y aceite de oliva Te da el ojo y sale el maquillaje súper rápido Y luego te enjuagas con esto Este es mi favorito Es una espuma, la acabéis de ver el color como este chulo Bueno, el packaging de la marca es chulísimo Con ácido salicílico y granada Me parece súper gustoso cuando me lavo la cara con él Por eso porque hace un montón de espuma Y bueno, mientras sigo con mi rutina os hablo un poco de ello El siguiente paso es este agua Que es un gustazo, se la pone Pau también Te lo pones así por la cara Es súper hidratante Los botecitos te pones si es por la mañana Si es por la noche Y qué número de la rutina Qué paso, ¿no? Es Y bueno, Yepoda es una marca de cosmética natural Me encanta porque además de utilizar productos naturales Y ser como súper respetuosa con el medio ambiente Es súper respetuosa con los animales Es vegana Me contactaron, tenía que probarlo 100% Porque ya sabéis que intento pasar todo mi maquillaje Mi rutina de cara, mi gel, mi shampoo, todo A cosas que no testen en animales Y por supuesto no lleven ningún producto de origen animal Ya sea pues cera de abeja Que es súper común encontrarla en cremas O en pintalabios O en cacaos De estos para los labios Quería probarles 100% porque me gusta lo que promueven Luego el siguiente paso es este serum de aquí Que es como anti envejecimiento Este va con gotero Es un gustazo No sabéis lo fresquito, lo bien que se extiende Me mandaron dos cremas La de día y la de noche Pero no las estoy usando a diario Porque antes quiero gastar la que ya tenía abierta Y cuando se me gaste Pasaré a usar esa Me pongo un pegotillo de crema solar Ahora ya os he enseñado la rutina Si os apetece probar alguno de los productos Porque tienen los productos sueltos Y luego también paquetitos con varios productos O varias rutinas Aprovecho para deciros que tenéis un 40% de descuento Con mi código Voy a dejar el link a su página En la cajita de descripción Y el código también Y ya está Dicho esto voy a sacarme el pijama A vestirme, a desayunar ¿Te ponemos una gotita? A ver, esa gotita preciosa Ahí, ese ojito Fresquito ¿Vamos? Venga, vamos Ha pasado un buen rato Me he levantado a hacerme un té Que es de coña Que la taza que cogí esta mañana Ponga eso Sembra que me voy a mudar de mi casa Aquí otra vez Me ha dado ternura También he cogido como un mini bizcochito Que trajo Pau del trabajo hace un tiempo Cosas de la mudanza Hasta que no termine de trabajar A las 6 No voy a hacer nada Mientras yo trabajo Y se pasa el día Os voy a dejar con todo lo que hice ayer por la tarde Y nos vemos en un rato Que bueno, no fue muchísimo Pero tengo que decir que adelantamos un montón Yo me puse con las cajas Eso que veis ahí detrás Y quité los cuadros y cosas Y luego Pau estuvo organizando el tema del camión Los hombres que van a venir a ayudarnos Aquí hicimos buen equipo Terminamos a las 9 de la tarde Así que bueno, os dejo viendo eso Y nos vemos en un rato Y nos vemos en un rato Y nos vemos en un rato 500 horas más tarde en la misma silla Son las 6 y media de la tarde Hemos tenido un escape room con el trabajo Me lo he pasado súper bien Pero hemos terminado más tarde de lo normal Estoy agotada, os prometo Agotada Me habéis dicho en el vídeo de hoy Que es en el vídeo en el que hemos dicho que nos mudamos Que no se me veía muy contenta por la mudanza Y es que han sido meses de cambios Y como de asimilar que nos tenemos que mudar Y por qué nos queremos mudar Y evidentemente cuando nos mudamos de Seattle a Los Ángeles Estábamos deseando irnos del mal tiempo Estábamos en pandemia viviendo en un sitio enano Veníamos a un sitio más grande A una ciudad que nos hacía mucha ilusión Al buen tiempo Eran como muchos cambios Y entonces estábamos contentos Esta vez no es que esté triste No me hace la misma ilusión Porque voy a vivir O sea, estoy contenta porque voy a vivir Más cerca de la zona que queremos Más cerca del trabajo de Pau Más cerca de restaurantes Más cerca de tiendas Más cerca de la playa Más cerca en general del bullicio Para sentirme Pues eso, sentirme no Sentirnos más acompañados Y estamos muy contentos por eso Pero a la vez es como un poco agridulce Porque dejamos la casa Gigi va a dejar de tener el patio Nosotros también vamos a dejar de tener el patio Es como, yo qué sé Esta casa nos ha traído muchas cosas buenas Y pues da penilla Pero no quiere decir que esté triste o que no Esto es simplemente pues Han sido muy cansada de trabajo De padres, de familia De planes Luego asimilar que te vas a mudar otra vez No sé qué Buscar sitio Creo que vosotros Como yo no he estado subiendo vídeos No os habéis enterado mucho De todo lo que ha habido por detrás Pero en seis semanas Y bueno, semanas no Más de un mes muy intenso Y listo ¿Sabéis? En el vídeo de ayer No, no, en este mismo vídeo Pero ayer cuando yo decía No, no queda tanto Cuando empiezas a ver las cosas Ya fuera de lugar Y verdad Como que ya está tomando forma la mudanza Es cuando ya empiezas a decir Son muchas cosas Y claro Que empezamos la mudanza No recién levantado Sino a las 6.38pm De la Santísima Tardes Que es cuando ya está terminando el día Que lo único que quieres es ducharte Dar un paseo Tienes que costarte Pero bueno Es lo que hay Hay que hacerlo Vamos, Gigi Le puse pantalón largo por cierto A mitad del día Porque ayer y hoy Están haciendo días como de fresco Como de que estaba helada Sentada aquí sin moverme Me quedé helada Y me tuve que cambiar Ayer me vacié este mueble Saqué todos los platitos Los puse por aquí Lo llené como de cojines y así Para que esté como un poco reforzado por dentro Y esto hay que forrarlo y así Así que aquí ya tengo cosas de la cocina Vamos a empezar guardando eso Quitamos los cuadros Las estanterías Los pusimos todo aquí Y rellenamos los agujeritos Para que Pues eso Como para dejarlo todo medio bien Y esta es la caja de la cocina La cocina para los tracos de la cocina y no ya tenemos dos cajas esta y esta llena mirad vacío esto está lleno y esto tiene las cosas que vamos a usar ahí falta un bol pero hemos dejado dos platos dos cubiertos de cada dos tazas y dos bowls y ahora lo vamos a poner con este ¡Vamos, Gini! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ya es el día siguiente tengo la misma ropa y han pasado 500.000 horas es otra vez las 6 de la tarde ¡Sube, Gini! ayer no grabé más porque acabamos reventados os prometo reventados a las 9 de la noche yo me cené medio yogur porque os prometo que no podía más no tenía hambre no tenía energía en el cuerpo solamente quería irme a la cama tipo a las 9 y media a las 10 y estaba en la cama mira como me mira Gini ¿qué miras tú? ¿tú también estás cansadita? como te quiero que tan nerviosa porque claro están pasando muchas cosas muchas cosas a la vez así que nada aún así tenemos que ir a por más cajas ayer no había más miró Pau a la vuelta del trabajo no había si hoy tampoco hay o mañana tampoco hay tendremos que comprar algunas cajas este armario estará vacío de cositas pero lleno de cajas porque aquí hay cajas que hice con mi madre os voy a enseñar aquí hay algunas zapatillas de Pau y ahí también abajo pero todo esto son cajas que ya hicimos esto es un ordenador de Quique y aquí arriba un montón de pechas el salón parece una zona de guerra auténtica aquí está la caja esta que acabo de rellenar y esto es todo lo que hicimos anoche le pusimos las pegatinas estas que nos dejó Quique de cuando él se mudó que llevaba ordenadores entonces compró un rollo y aquí lo tenemos he vuelto a la cocina porque creo que hay cosas que no vamos a usar por ejemplo esto es ketchup de recuerdo no de repuesto esto es arroz que han comprado mi madre y mi abuela harina para pizza no creo que hagamos pizza café de repuesto también creo que hay cosas que es que no vamos a usar o sea por ejemplo todo esto para hacer hummus o para hacer bizcochos no lo vamos a usar así que voy a sacar todo lo de este cajón estas pandejitas las voy a meter al lavavajilla así me las llevo súper limpitas y preparadas ya para colocar cosas en la nueva casa y esto por ejemplo tampoco lo vamos a usar mirad el de los cubiertos todo empaquetado este que es el que acabo de vaciar todo empaquetado y aquí que guardo todas las cosas de tuppers y así todo empaquetado este también era de paletas y así todo guardado me queda aquí el de las especies voy a hacer una revisión y voy a ir guardando tengo dos cajas las dos son pequeñas así que son perfectas para la comida es literal enana pero voy a guardar todo esto un saludo a Mercadona con la 500 bolsas de sofá texturizada por favor no sabéis que alegría darme cuenta de que todavía tengo esto párragos crocantes que bueno no son crujientes pero crocantes pone ¿no? crujientes sí están buenísimos pensaba que se me habían acabado ya cuando me los trajo mi madre comimos tanto que pensaba que se habían acabado ha traído Pau un par de cajas porque ha llegado por las cajas que había gratis y no quedaban así que voy a empezar con el baño todo eso no perdón 100 1 100 12 13 13 19 15 22 20